Arte, Roma Arte, Praga Quemó las ciudades Quemó las playas Quemó la fotografía Donde reinaba Sobre las ruinas De un paraíso fugaz Brotan llamas de los dibujos del jarrón Y tu guitarra llora en un fuego sin control Flotan tus libros ardiendo como alma Perdidas en la hoguera Que prende mi traición Y besaré su piel en un incendio mar Y volaré al ras de las margaritas del mantén Abrazaré el reloj Tu sombra en la pared El rostro de Van Gogh Y la marihuana en el papel Y besaré su piel por querer olvidarte Para luego irme a llorar con las arañas De Marte Quiero llama Quiero fuego destruir mi mundo Y sus adentro Y sus adentro Bonzos de mito Huyen del humo De los vinilos Que nunca pude escuchar Siesta Con los Ferrari rugiendo en el salón Pasión entre tinieblas Y ahora resurrección Después del cine Un chino barato Y el guiño de un lagarto Hundido en el licor Y besaré su piel en un incendio mar Y volaré al ras de las margaritas del mantén Abrazaré el reloj Tu sombra en la pared El rostro de Van Gogh Y la marihuana en el papel Y besaré su piel por querer olvidarte Para luego irme a llorar con las arañas de Marte Venus, Luna, Tierra Trágame si niegas Darme la paz O una misera cerilla El rostro Por lo chino Tu sombra Le